y bueno muchachos y muchachas ya llegó mi 12.5 bueno llega al red mi note 9 pro como pueden ver aquí en la versión de europa otra vez la versión de europa queríamos llegar a la global pero no llegó la presión de europa bueno algo a nada está bien bueno como pueden ver ahí está redmi note 9 pro es el que faltaba y bueno falta aún lo que son en la versión global al igual que 9s pero bueno esta versión es mi pilo como pueden ver aquí en versión mi pilo europa estable entonces bueno esto cual quiere decir que la global va a llegar en otro año entonces bueno como pueden ver la global llega en 2022 y nosotros tenemos que esperar otro añito no no es cierto bueno no se sabe yo pienso que la global va a terminar llegando hasta el final del mes tanto para el 9s para el 9 pero también pero bueno pueden ver que ya está recibiendo 12.5.1 de momento la pueden instalar sólo los que están en la lista bueno están aceptados en la beta de mi pilo para que la prueben y se liberará en algunos días tal vez dos o tres días para que le apliquen en todos los que tienen la versión de europa el ojo sólo es la versión de europa esta versión que están viendo por aquí se puede aplicar a esta versión si tienes otra versión diferentes letras no vas a poder aplicar entonces no estés intentando hacerlo porque pues no es compatible con tu versión de momento sólo está redmi note 9 pro entonces bueno ya sólo queda esperar para pues la versión global bueno en todos modos pues hay que estar atentos entonces bueno les digo suscríbete al canal y activa las certificaciones si no estás para que te dice cuando salga una nueva actualización pues esta es la que salió también salieron para el poco x3 nfc de la versión de europa por ahí si alguien no tiene este este dispositivo también salió en la versión de europa y ésta sí ya se puede aplicar esta procesión si tienes la versión de europa están sin problemas no necesita ser beta de mi pilo ya la puedes aplicar entonces bueno ahí se las dejo en la descripción si es que la necesitan y ésta pues no se los puedo dejar porque pues no se va a poder este aplicar aunque pues la quieran no entonces nada es todo por este vídeo espero que les haya gustado estancia al canal como les digo suscríbete dale like y nos vemos en el próximo vídeo más tarde adiós